buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu motor a la moto g71 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sistema y aquí pulsamos en idiomas y entrada de texto ahora pulsamos en teclado en pantalla elegimos Gboard y aquí pulsamos en tema y aquí tenemos unos temas que ya tiene nuestro dispositivo aquí abajo tenemos unos más para descargar y aquí arriba también tenemos la opción de crear un tema totalmente nuevo usando una foto de nuestra galería pero yo voy a elegir un tema que ya tenemos aquí lo tenemos también podemos mostrar o no mostrar bordes de teclas y luego pulsamos aplicar y el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal